lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 4 de abril primer libro de reyes capítulo 11 pero el rey salomón amó además de la hija de faraón a muchas mujeres extranjeras a las de moab a las de amón a las de edom a las de sidón y a las eteas gentes de las cuales jehová había dicho a los hijos de israel no os llegaréis a ellas ni ellas se llegarán a vosotros porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses a estas pues se juntó salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas y sus mujeres desviaron su corazón y cuando salomón era ya viejo sus mujeres se inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con jehová su dios como el corazón de su padre david porque salomón siguió a astoret diosa de los idóneos y a milcom ídolo abominable de los amonitas e hizo salomón lo malo ante los ojos de jehová y no siguió cumplidamente a jehová como david su padre entonces edificó salomón un lugar alto a quemos ídolo abominable de moab en el monte que está enfrente de jerusalén y a moloc ídolo abominable de los hijos de amón así hizo para todas sus mujeres extranjeras las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses y se enojó jehová contra salomón por cuanto su corazón se había apartado de jehová dios de israel que se le había aparecido dos veces y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos más él no guardó lo que le mandó jehová y dijo jehová salomón por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo sin embargo no lo haré en tus días por amor a david tu padre lo romperé de la mano de tu hijo pero no romperé todo el reino sino que daré una tribu a tu hijo por amor a david mi siervo y por amor a jerusalén la cual yo he elegido y jehová suscitó un adversario a salomón a dar edomita de sangre real el cual estaba en edom porque cuando david estaba en edom y subió joab el general del ejército a enterrar los muertos y mató a todos los varones de edom porque seis meses habitó allí joab y todo israel hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino en edom adad huyó y con él algunos varones de domita de los siervos de su padre y se fue a egipto era entonces adad muchacho pequeño y se levantaron de madian y vinieron a parán y tomando consigo hombres de parán vinieron a egipto a faraón rey de egipto el cual les dio casa y le señaló alimentos y aún le dio tierra y halló a dar gran favor delante de faraón el cual le dio por mujer la hermana de su esposa la hermana de la reina tacpenes y la hermana de tacpenes le dio a luz su hijo en ubat el cual destetó tacpenes en casa de faraón y estaba genuat en casa de faraón entre los hijos de faraón y oyendo a dar en egipto que david había dormido con sus padres y que era muerto joab general del ejército adad dijo a faraón déjame ir a mi tierra faraón le respondió porque que te falta conmigo que procuras irte a tu tierra él respondió nada con todo te ruego que me dejes ir dios también levantó por adversario contra salomón a rezón hijo de eliada el cual había huido de su amo a dar es ser rey de soba y había juntado gente contra él y se había hecho capitán de una compañía cuando david decisó a lo de soba después fueron a damasco y habitaron allí y le hicieron rey en damasco y fue adversario de israel todos los días de salomón y fue otro mal con el de adad porque aborreció a israel y reinó sobre siria también jeroboam hijo de nabat efrateo de sereda siervo de salomón cuya madre se llamaba serúa la cual era viuda alzó su mano contra el rey la causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue ésta salomón edificando a milo cerró el portillo de la ciudad de david su padre y este varón jeroboam era valiente y esforzado y viendo salomón al joven que era hombre activo le encomendó todo el cargo de la casa de josé aconteció pues en aquel tiempo que saliendo jeroboam de jerusalén le encontró en el camino el profeta ahí a silonita y éste estaba cubierto con una capa nueva y estaban ellos dos solos en el campo y tomando a ellas la capa nueva que tenía sobre sí la rompió en doce pedazos y dijo a jeroboam toma para ti los diez pedazos porque así dijo jehová dios de israel he aquí que yo rompo el reino de la mano de salomón a ti te daré diez tribus y él tendrá una tribu por amor a david mi siervo y por amor a jerusalén ciudad que yo he elegido de todas las tribus de israel por cuanto me han dejado y han adorado a astoret diosa de los idóneos aquemos dios de moab y amoloc dios de los hijos de amón y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos y mis estatutos y mis decretos como hizo david su padre pero no quitaré nada del reino de sus manos sino que lo retendré por rey todos los días de su vida por amor a david mi siervo al cual yo elegí y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti las diez tribus y a su hijo daré una tribu para que mi siervo david tenga lámpara todos los días delante de mí en jerusalén ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que desearé tu alma y serás el rey sobre israel y si prestar es oído a todas las cosas que te mandaré y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos guardando mis estatutos y mis mandamientos como hizo david mi siervo yo estaré contigo y te edificaré casa firme como le edifique a david y yo te entregaré a israel y yo afligiré a la descendencia de david a causa de esto más no para siempre por esto salomón procuró matar a jeroboam pero jeroboam se levantó y huyó a egipto a sisac rey de egipto y estuvo en egipto hasta la muerte de salomón los demás hechos de salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no está escrito en el libro de los hechos de salomón los días que salomón reinó en jerusalén sobre todo israel fueron 40 años y durmió salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre david y reinó en su lugar roboam su hijo primer libro de los san reyes capítulo 12 roboam fue así que porque todo israel había venido así que para hacerle rey y aconteció que cuando lo oyó jeroboam hijo de nabat que aún estaba en egipto a donde había oído de delante del rey salmón y habitaba en egipto enviaron a llamarle vino pues jeroboam y toda la congregación de israel y hablaron a roboam diciendo tu padre agravó nuestro yugo más ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos y él les dijo idos y de aquí a tres días volved a mí y el pueblo se fue entonces el rey roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de salomón su padre cuando vivía y dijo cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo y ellos le hablaron diciendo si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras les hablares ellos te servirán para siempre pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él y les dijo cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras tu padre agravó nuestro yugo más tú disminúyenos algo así les hablarás el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo más yo añadiré a vuestro yugo mi padre os castigó con azotes más yo os castigaré con escorpiones al tercer día vino jeroboam con todo el pueblo arroboam según el rey lo había mandado diciendo volved a mí al tercer día y el rey respondió al pueblo duramente dejando el consejo que los ancianos le habían dado y les habló conforme al consejo de los jóvenes diciendo mi padre agravó vuestro yugo pero yo añadiré a vuestro yugo mi padre os castigó con azotes más yo os castigaré con escorpiones y no yo el rey al pueblo porque era designio de jehová para confirmar la palabra que jehová había hablado por medio de ahí a silonita a jeroboam hijo de nabat cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído le respondió a estas palabras diciendo que parte tenemos nosotros con david no tenemos heredad en el hijo de isaí israel a tus tiendas provee ahora en tu casa david entonces israel se fue a sus tiendas pero reinó roboam sobre los hijos de israel que moraban en las ciudades de judá y el rey roboam envió a adoram que estaba sobre los tributos pero lo apedreó todo israel y murió entonces el rey roboam se apresuró a subirse en su carro y huir a jerusalén así se apartó israel de la casa de david hasta hoy y aconteció que oyendo todo israel que jeroboam había vuelto enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo israel sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de david sino sólo la tribu de judá y cuando roboam vino a jerusalén reunió a toda la casa de judá y a la tribu de benjamín 180 mil hombres guerreros escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de israel y hacer volver el reino a roboam hijo de salomón pero vino a palabra de jehová a semaías varón de dios diciendo habla a roboam hijo de salomón rey de judá y a toda la casa de judá y de benjamín y a los demás del pueblo diciendo así ha dicho jehová no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de israel volveos cada uno a su casa porque esto lo he hecho yo y ellos oyeron la palabra de dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de jehová entonces reedificó jeroboam así que en el monte de fraín y habitó en ella y saliendo de allí redificó a penuel y dijo jeroboam en su corazón ahora se volverá el reino a la casa de david si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de jehová jerusalén porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor roboam rey de judá y me matarán a mí y se volverán a roboam rey de judá y habiendo tenido consejo hizo el rey dos becerros de oro y dijo el pueblo bastante habéis subido a jerusalén y aquí tus dioses o israel los cuales te hicieron subir de la tierra de egipto y puso uno en betel y el otro en dan y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta dan hizo también casa sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de leví entonces instituyó jeroboam fiesta solemne en el mes octavo a los 15 días del mes conforme a la fiesta solemne que se celebraba en judá y sacrificó sobre un altar así hizo en betel ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho ordenó también en betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en betel a los 15 días del mes octavo el mes que él había inventado de su propio corazón e hizo fiesta a los hijos de israel y subió al altar para quemar incienso primer libro de los reyes capítulo 13 he aquí que un varón de dios por palabra de jehová vino de judá a betel y estando jeroboam junto al altar para quemar incienso aquel clamó contra el altar por palabra de jehová y dijo altar altar así ha dicho jehová y aquí que a la casa de david nacerá un hijo llamado josías el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres y aquel mismo día de una señal diciendo esa es la señal de que jehová ha hablado y aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará cuando el rey jeroboam oyó la palabra del varón de dios que había clamado contra el altar de betel extendiendo su mano desde el altar dijo prendedle más la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de dios había dado por palabra de jehová entonces respondiendo el rey dijo al varón de dios te pido que ruegues ante la presencia de jehová tu dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada y el varón de dios oró a jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes y el rey dijo al varón de dios ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente pero el varón de dios dijo al rey aunque me dieras la mitad de tu casa no iría contigo ni comería pan ni bebería agua en este lugar porque así me está ordenado por palabra de jehová diciendo no comas pan ni bebas agua ni regreses por el camino que fueres regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a bet él moraba entonces en bet él un viejo profeta el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de dios había hecho aquel día en bet él le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey y su padre les dijo por qué camino se fue y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de dios que había venido de judá y él dijo a sus hijos encilladme el asno y ellos le encillaron el asno y él lo montó y yendo tras el varón de dios le halló sentado debajo de una encina le dijo eres tú el varón de dios que vino de judá él dijo yo soy entonces le dijo ven conmigo a casa y come pan más él respondió no podré volver contigo ni iré contigo ni tampoco comeré pan y beberé agua contigo en este lugar porque por palabra de dios me ha sido dicho no comas pan ni bebas agua allí ni regreses por el camino por donde fueres y el otro le dijo mintiéndole yo también soy profeta como tú y un ángel me ha hablado por palabra de jehová diciendo tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua y aconteció que estando ellos en la mesa vino palabra de jehová al profeta que le había hecho volver y clamó al varón de dios que había venido de judá diciendo así dijo jehová por cuanto has sido rebelde al mandato de jehová y no guardaste el mandamiento que jehová tu dios te había prescrito sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde jehová te había dicho que no comieses pan y bebieses agua no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres cuando había comido pan y bebido el que le había hecho volver le encilló el asno y yéndose le topó un león en el camino y le mató y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino dijo el varón de dios es que fue rebelde al mandato de jehová por tanto jehová le ha entregado al león que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de jehová que él le dijo y habló a sus hijos y les dijo encilladme un asno y ellos se lo encillaron y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino y el asno y el león que estaban junto al cuerpo el león no había comido el cuerpo ni dañado al asno entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle y puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon diciendo ay hermano mío y después que le hubieron enterrado habló a sus hijos diciendo cuando yo muera enterradme en el sepulcro en el que está sepultado el varón de dios poned mis huesos junto a los suyos porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de jehová contra el altar que está en betel y contra todas las cosas de los lugares altos que están en la ciudad de de samaria con todo esto no se apartó jeroboam de su mal camino sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos y esto fue causa de pecado a la casa de jeroboam por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra